Hace una semana, un día, ¿cuánto? 15 días llevamos con temperaturas bajo ceros, con lluvia, con nieve, helado en gran parte de la zona central y esto está afectando los cultivos, principalmente los que más sufren con esto, que son las hortalizas, las lechugas, todo lo que sale a ras de piso. Sí, y adivina lo que te voy a decir. Súper numedoso. A ver. Esto podría afectar los precios y una vez más se podrían encarecer o no, Dani Linares. Es así, es así, pero es algo que está de la mano con la gente. Gracias. 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 la idea de hacer ensalada de zanahoria porque pareciera ser que es lo más barato lo más conveniente, claro, porque no es una hortaliza, ¿no? Entonces pareciera ser que está resistiendo mejor esta época El limoncito queda muy rica. No, queda rica ensalada la zanahoria. Sí, está aguantando bastante bien y claro podría ser una opción de ensalada pero claro, no te va a reemplazar la lechuga que es única es tan rica, la verdad que está en ese marco esta época del año en particular particularmente por lo que es la lechuga. Voy a acercarme aquí donde la vecina que me tiene cantando Marco Antonio Solís de una manera Oye, no, pero es verdad que en realidad nos ha animado toda la mañana, así es como está muy buen día Es como la música, ¿no? Ah, pero aquí están haciendo los granados desgranando, no, no se preocupe Es que hay que desgranar con música, le encuentro toda la razón Aquí están Sí Sí, muy fome Mira, aquí están después, este es el fruto del trabajo de la razón 5.000 pesos los porotos Están ahí en la bolsita trabajando, pero la música en realidad me tiene animado desde que llegamos acá con la música Hay que animarse con algo tempranito Y otras canciones que han han sonado ahí en el parlante de la vecina de El Local de la Lechuga Sí, dime Anda menos gente, tú que ya eres una habitué de la vega Anda menos gente se nota que es un interferiado o igual hay hartos movimientos a esta hora de la mañana No, pocaso Mira, de hecho hay hartos locales cerrados Está más tranquilos Está cerrado acá Más allá también está cerrado Se fueron de fin de largo No, 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 no Ocurre en la vega el día lunes Porque el día lunes no hay feria En la gran mayoría de las comunas no se instala la feria Por ende no vienen a abastecerse aquí a la vega los feriantes y eso de inmediato repercute en la cantidad de locales que están abiertos En general los lunes es más flojito el movimiento acá y hoy día con este interferiado aún más Ustedes lo ven Vamos a recorrer para allá No más patitos Avancemos Con los locales que hoy día no vinieron Por ejemplo aquí el chiloso Las Giles del Mundo no está presente Oye Dani Se metieron a salir la tele Aquí está el negocio Oye aquí está el negocio favorito de nuestra jefa La Sorayita Los frutos secos Los frutos secos Cualquier fruto seco Ahí están Listo y dispuesto Y ya está avisando que van a cargar Así que vamos a ver si le conseguimos Pasas para la memoria Depende cómo se porte Vivian Yo te quiero Depende cómo se porte Depende cómo se porte Te quiero preguntar por una de mis favoritas de la época que son las alcachofas Has encontrado ¿No? ¿Cómo andan los precios ahí de las alcachofas? Que encuentro que es de lo bueno del invierno De lo poco bueno para mí La alcachofa La alcachofa A ver ¿Dónde anda? Aquí está la alcachofa Acá está la alcachofa A 800 pesos la unidad ¿Cierto? La unidad Chicas o grandes 800 pesos la alcachofa No, todavía están chiquititas Yo creo que están recién entrando en el mercado Las alcachofas Le falta un poquito Aquí también tenemos otra Aquí está la paleta Pero es tan rica la alcachofa Claro, todavía está muy pequeñita Pero de alguna manera Va a ir entrando ya De mejor manera Avanzando esta temporada Porque es la que corresponde A la alcachofa Rico Sí, los homeros Son los choclos Pero ya no hay Queda muy poquito Ya no hay Estaban aquí Estaban aquí Estaban aquí Lo dijimos la vez anterior ¿Se acuerdan? Que estaban muy baratos Y cuando vinieran las heladas Ya no iban a estar disponibles Bueno Pasó finalmente aquello Con el frío El choclo se echa a perder Así que inmediatamente Queda fuera del mercado Te escucho, Dador Sí, oye Veo que tú recorres ahí en la vega Y lo que no se ve Son las paltas Ya como que desaparecieron Están tan caras Que ya nadie compra paltas ¿O no? Mira, puede ser Pero lo que pasa Es que en esta calle en particular No venden paltas Tendríamos que cambiarnos A la de allá O ir un poco más allá Es básicamente por eso Este es el pasillo Más dedicado a las hortalizas Y es por eso que estábamos aquí Pero la paltas Hay, hay Un poquito más allá Están los locales De frutas y verduras Y la paltas Sí, la verdad Que no ha aflojado la paltas No ha aflojado ese valor No sé si por aquí Aquí ha cambiado un poquito este lado Así que a ver Aquí hay fruta A ver, recorre a buscarla Fruta, fruta, fruta Es bien impresionante Como ha subido todo Acá está la naranja Me estaba preguntando Por la naranja Mira ¿A cuánto? 2.200 Los cítricos 2.200 Los cítricos Está todo tan caro Que están ahí Complicando el bolsillo Igual que el limón Que el limón también Está un poquito más caro Pero lamentablemente Por la poca variedad De naranja que hay Una de sus variedades Que la naranja Valencia No ha llegado al mercado todavía Y eso ha generado un alza En el precio Que esperemos Que ya se afloje Para las próximas semanas Para que podamos consumir Esa rica naranja Ahí está el limón 1.500 pesos el kilo Se me había perdido Mira, la papa Lo que decíamos 800 pesos el kilo 700, 800 pesos Depende de la papa Esta está bien grande Sí, se ve bastante grande Así que está bien buena La alternativa De precio Para la papa En particular Pero hay de todo La verdad que hay que ir Acomodándose A la estacionalidad De la temporada Para evitar Hacer sufrir El bolsillo Más de la cuenta En esta época del año Cuando el frío Afecta a muchos cultivos La lluvia también Cuando es en exceso Afecta también A los cultivos Así que hay que estar Bien pendientes De cuáles son Las verduras Las frutas Correspondientes A esta época del año Para no echar a perder Tanto el presupuesto familiar Bueno, ahí con las papas Por lo menos se nota Que es algo cíclico Que tiene harto que ver Con la temporalidad Porque las papas Nos hicieron sufrir El año pasado Y ahora por lo que tú nos muestras Vamos a tener que estar A punta de papas Papas fritas No son muy sanitas Todos los días no Y tampoco reemplazar La lechuga Con la papa mayo Tampoco si no queda Reemplazarle la lechuga Pero bueno Habrá que adaptarse Buscar nuevas formas de comer También Uno además se pregunta Si en la vega Estos son los precios Imagínate en los supermercados O en algunas ferias Donde ya viene Con una alza de precios Hay que rebuscárselas Tratar de comprar Entre varios Comprar por mayor Todo lo que siempre Recomendamos ¿O no, Dani? Sí, es una buena chance De comprar por mayor Sobre todo las hortalizas Una caja de lechuga Por ejemplo Para poder repartirla Ahí con la familia Compartirla en realidad No repartirla Ahí que cada uno ponga Su cuota Para poder comprar Aquello Y finalmente poder ahorrar De alguna manera Para disfrutar De ese producto en particular Que al menos yo Lo consumo todo el año Así que claro Cuando estamos Un poco más caros Ahí uno Afecta un poquito El presupuesto Dani Linares Muchas gracias Por este contacto Día lunes Interferiado Acompañando a los pocos Que están en la vega Hasta ahora Que te vaya muy bien Gracias Dani Nos vemos Nos vemos Un abrazo